A continuación vamos a hablar del encaje que podría tener Ansu Fati en la renovada delantera del Barcelona. Por otro lado veremos el fichaje frustrado de un crack español por parte del Barça y el futuro de Dani Alves. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar del posible encaje de Ansu Fati en esta nueva delantera de Xavi Hernández en el Barcelona. Ansu Fati encara la recta de su recuperación sin prisas porque no hay urgencias y Xavi ha encontrado un tridente muy competitivo con Dembélé, Aguamellán y Ferran Torres. La vuelta del delantero a los terrenos de juego aún se demorará algunas semanas pero Xavi recuperará a un futbolista diferencial. El mejor proyecto del delantero top salido de la Masia desde Messi. Ansu ha marcado 5 goles y ha dado una asistencia con los 10 partidos que ha jugado esta temporada. Son cifras que hay que poner en valor sobre todo porque las ha logrado entre lesión y lesión lejos de su mejor forma. Ha sido una constante esta temporada cada vez que ha regresado de un contratiempo ha transmitido la sensación de no necesitar apenas tiempo para tener un impacto inmediato. Ansu Fati ha vuelto así narró la radio el gol del 10 del Barça que igualó el marcador en el Clásico. Con todo Ansu volverá a competir sin la presión de otros momentos de la temporada. Xavi tiene 7 delanteros disponibles. Memphis, Auba, Dembélé, Ferran Torres, Adama, Luke, De Jong y Bay Wade. A los que hay que sumar las alternativas de Hugla y Abde del filial. Pero más importante que la cantidad está siendo la sensación de que Dembélé, Auba y Ferran Torres crean un ecosistema muy favorable para el equipo. Los dos primeros han trasladado la química de sus años en el Dortmund en su última temporada juntos. Auba sumó 40 goles y 5 asistencias mientras que Usman logró 10 goles y 21 asistencias. La sensación además es que la presencia de Ferran Torres les juega a favor al tratarse de un delantero que siempre ofrece líneas de pase con sus movimientos sin balón y es muy generoso en el trabajo defensivo. Auba suma 9 goles y 1 asistencia en 11 partidos. Ferran 6 goles y 5 asistencias en 14 encuentros. Dembélé 2 goles y 9 asistencias en 21 partidos. A día de hoy parece difícil que si no hay lesiones de por medio Xavi renuncia a Aubameyang o Ferran mientras que el extremo derecho es la pieza más flexible. Adama está rotando con Usman mientras que Memphis está haciendo un recambio habitual para Auba en las segundas partes. ¿Dónde quedará el papel de Ansu entonces? De entrada le juega a favor su polivalencia. El delantero ya ha demostrado que puede ser decisivo tanto como extremo izquierdo como jugando de ariete. Pocos jugadores de la plantilla tienen una relación parecida con el gol. Ansu asegura amenaza goleadora en cualquiera de las posiciones. Además, igual que Ferran y Auba, es un delantero que no necesita el balón al pie, aunque puede ser un apoyo para el juego de posesión. Ansu tiene exactamente el perfil que quiere Xavi para el ataque. Un delantero moderno, de grandes movimientos al espacio, con buen pie para posesión, mucho gol y trabajo defensivo. No cuesta imaginarlo como extremo izquierdo acompañado de Auba y Ferran, o como ariete junto a Dembélé y Ferran Torres. Ansu además puede formar parte de una segunda unidad alternativa al tridente de primer nivel. Está formada por Adama, Memphis y el propio Fatih. Xavi además no necesitará que sea titular a las primeras de cambio. Tiene la recta final de la temporada para que vaya cogiendo buenas sensaciones saliendo de las segundas partes. Ansu puede ser también un factor diferencial como revulsivo y sobre todo el equipo gana amenaza goleadora con él. Si todo va bien, en unas semanas Xavi podría tener a su disposición hasta 8 delanteros disponibles para solo 3 posiciones en la renovada delantera del Barça. Ninguno tan esperado como Ansu, el 10 del Barça, el delantero del futuro. Ansu suma 18 goles y 3 asistencias en 58 partidos en el primer equipo con solo 19 años. Por tanto, este podría ser el encaje. Vamos a hablar ahora de Dani Olmo. Y es que se ha frustrado su fichaje por el Barça. Dani Olmo es uno de los centrocampistas de moda en España. Su gol ante Albania, para darle el triunfo a la Roja el sábado, rubricó la enorme calidad del de Terraza, quien a sus 23 años pareciera listo para regresar al FC Barcelona. Club donde se formó, pero por cuestiones económicas, su retorno a Cataluña en este momento es imposible para la directiva. Dani se marchó en 2014 al Dinamo Zagreb y desde 2020 brilla con el Red Bull Leipzig Club, en el cual ha dado el salto definitivo a la selección. El ADN Barça del centrocampista hizo que Xavi Hernández le considerara como uno de sus objetivos para el verano. Pero el club se ha decantado por el brasileño Rafinha de Leeds United, una operación que dejaría sin oportunidades a Olmo para negociar una posible vuelta a Cataluña. Además, el Leipzig no está dispuesto a negociar por él y ya piensa en renovarle, pues en Alemania le consideran como una pieza vital para el futuro del club. Con contrato hasta junio de 2024, el jugador de 23 años suma 3 goles y 5 asistencias en 18 partidos, con los rojiblancos en la 2021-22, temporada en la cual se ha perdido 14 partidos por una rotura de fibra que lo mantuvo 70 días de baja durante toda la primera parte de la temporada. Han sido momentos duros, me perdí muchos partidos, pero ahora he vuelto y me siento al 100%, dijo Dani en la rueda de prensa previa al partido con Albania. En esa conferencia, el de Terraza también habló sobre el gran momento de Pedri. Todos sabemos la calidad que tiene y la personalidad. Han sido duros para él estos primeros meses, pero todos sabíamos que cuando estuviera al 100%, lo puede dar, dijo sobre su compañero. Además, elogió el partido del Barça en el último Clásico. Como aficionado fue un gran partido. Por el crecimiento de Xavi, me alegro que algunos compañeros que tengan en la selección puntualizó. Si bien en este momento su fichaje no es viable, eso no significa que el Barça se vaya a olvidar de Dani Olmo. El centrocampista culmina contrato en 2024 y si el Leipzig se niega a negociar el próximo año, el jugador podría marcharse libre y negociar con cualquier club a partir de enero de 2024. Una oportunidad inmejorable para los blaugranas, siempre y cuando Dani aún estuviese en el radar culé. Por ahora, el objetivo de Dani es mantenerse a pleno físicamente para ganarse un lugar en la convocatoria mundialista de Luis Enrique. Vamos a hablar ahora de Dani Alves y el futuro del brasileño de cara a la próxima temporada. El futuro de Dani Alves es otra de las incógnitas que rodean al FC Barcelona. El jugador brasileño firmó con la entidad el pasado invierno y llegó para reforzar el carril derecho, pero sobre todo para ejercer como líder en el vestuario. Este aporte es el que más valoran en Can Barça, ya que el futbolista ha servido como lumbrera para los demás jóvenes. Pese a esto, su contrato con el club catalán termina en junio y su continuidad en el equipo depende de Xavi. Precisamente fue el de terraza el principal valedor del legendario lateral diestro. El entrenador esperaba contar con Alves para dar un golpe de efecto en el vestuario y demostrarle a las promesas culés lo que representa jugar en el Barça y no lo ha defraudado. Por ello, el contrato del de Guaseiro tiene la opción de extenderse durante un año más. Sin embargo, será el legarense quien tenga la última palabra sobre la estadía del Internacional con Brasil. En su momento, Hernández destacó la importancia del brasileño en el grupo, pero no se mojó sobre su continuidad. Se decidirá sobre su caso a final de temporada, pero lo que nos está dando es brutal y es el jugador con más títulos de la historia del fútbol. Es digno de admirar y es muy humilde. Ayuda a todos, sobre todo a los jóvenes. Es un capitán sin brazalete, fueron las palabras del legarense. Hasta los momentos, el futbolista ha diputado nueve encuentros vistiendo la camiseta del FC Barcelona, habiendo repartido tres asistencias y anotando un gol. Además, ha dejado buenas sensaciones cada vez que cuenta con minutos en el campo, siendo el partido frente al Atlético de Madrid un ejemplo de lo que es capaz de ofrecerle a los catalanes. Su llegada también habría servido para espabilar a Serginho Des, cuyo nivel estaba siendo muy bueno hasta su lesión en el choque con el Galatasaray. La principal duda de Xaver Hernández a la hora de decidir la continuidad del brasileño nacería por las posibles incorporaciones del club. Desde los despachos del Camp Nou trabajan para atraer a las filas azulgranas Anos Armas Raui y César Azpilicueta. El marroquí llegaría para ocupar el flanco derecho, mientras que Azpi podría variar entre la saga central y el lateral. Si a esto le sumamos la presencia de Serginho Des, el Barça se vería en aprietos en esa demarcación, por lo que Dani Alves podría ser el gran sacrificado. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!